Debido al cierre de los bares y restaurantes, la gente ha trasladado a sus hogares acciones que antes eran esporádicas, como es el caso del consumo del alcohol. Las autoridades presumen que la causa de este fenómeno obedece a que los ciudadanos creen que ingiriendo bebidas alcohólicas pueden hacer el encierro más llevadero. Liz Manuel, coordinadora de salud mental de la Secretaría de Salud, se refiere al tema. Desde el Instituto Nacional de Salud, conjunto con el Ministerio de Salud y los demás observatorios, se ha evidenciado que en esta época de pandemia, contrario a lo que se pensaba, que por el aislamiento preventivo obligatorio iba a disminuir el consumo de alcohol, se ha visto que ha aumentado en todos los departamentos. La funcionaria manifiesta que lo preocupante es que el consumo de estas bebidas alcohólicas en los lugares o reuniones clandestinas se están haciendo en frente de menores de edad y esta predispone un factor de riesgo en dichos menores. Está rotundamente prohibido el consumo de alcohol en menores de edad, no es legal. ¿Por qué? Porque el alcohol, al igual que muchas sustancias psicoactivas, si no son todas, tienen unos efectos nocivos sobre el sistema nervioso central, hablando de cerebro. El cerebro, el óvulo frontal en los seres humanos no se termina de desarrollar hasta los 21 o 23 años. Entonces, consumir alcohol o alguna sustancia psicoactiva se ha comprobado científicamente que tiene daño y específicamente sobre este lóbulo. Por otro lado, y siguiendo estos patrones de riesgo ante el consumo indiscriminado del alcohol, se encuentra el aumento de violencia doméstica, un fenómeno que afecta a un número cada vez más elevado de mujeres en nuestro país. Este consumo de alcohol lo hemos visto relacionado con el aumento de eventos de violencia entre pareja, violencia intrafamiliar, diferentes tipos de violencia y agresiones y accidentalidad de tránsito. Las autoridades recuerdan que el incremento del consumo de alcohol no social en casa supone un peligro, ya que se puede convertir en un hábito. Gracias por ver el video.